¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No que los avanzados Los normales hay un bonus de que te pueda tocar armas, elite o cosas elite Y bueno, realmente a mi me tocó una mierda El pinche cajita que me tocó durante esa partida Así como que, what the fuck, neta, really? ¿Dónde está tu puto elite bonus weekend? Pero bueno, la verdad es que eso es lo que ellos están diciendo Dicen, ¿no? Esa parte la tomé de Charlie Intel Sin embargo, lo importante es la doble experiencia Que la verdad es que sí está bastante buena Siempre he dicho que Comparando dobles experiencias en varios juegos Yo siento que la Advanced Warfare es la que más doble experiencia te da Cuando juegas Pero bueno, espero que les haya gustado la noticia La verdad, esta pinche partida me fue del nabo Me fue horrible Eh, no sé, la verdad Pero bueno Y nunca faltaré, cabrón, pendejo Que comentó Ay, güey, ya eres una mierda, cabrón Dedícate a hacer otras cosas, cabrón Pero bueno Eso siempre se va a la sección de sugerencias Así que no me preocupa Nos vemos, chicos Este es Giden Bye ¡Suscríbete al canal!